Oye, tú, yo te conozco. Eres esa niña, ¿no? Ay, Dios mío. Sí, nunca olvida una cara, ¿sabes? Qué gusto me da verlo. Por favor, ayúdeme. Hay un hombre que me tomó de rehén, usaba lentes y... mató a mi tío. Y también mató a otro señor que, no sé, no dejaba de hablar de... de Tomás el Tren y... La locomotora. Sí, eso, exacto, pero los mató a los dos y luego... dijo que iba a escapar con un dinero, no sé qué. Perdona, linda, mira, perdón, pero no sé quién mierda eres. Solo soy una niña que debía bajar en Nagoya, y entonces ese hombre... La dejamos atrás hace años. Ya lo sé, pero ese hombre dijo que yo sería un buen plan B, porque una niña bonita siempre es un buen rehén. Sí, no se equivoque en eso, pero, oye, amárrate los calzoncitos, ¿quieres? Por favor, ayúdeme. Está bien, está bien, cálmate. Bájate o haz lo que te plazca. ¿Puedes irte? Sí, 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 anda, vete. No sé qué haces aquí para empezar. ¿Se encuentra bien? Diesel, el cabrón más despreciable. Un removedor de mierda. Verás. Limón. Dios lo tenga en su gloria. Era un don. Y leía a las personas. Veía cómo eran realmente. Tenía razón. Ha habido un diesel, correteando por todo el tren, causando todo tipo de puto desmadre. Y todo este tiempo fuiste tú, maldita diesel, enana. Hiciste que Limón sangrara. El Limón jamás sangra. ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! 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 ¿Qué? ¡Disse! ¿Qué? ¡Disse! ¡No, como eres pendejo! Tú eres un diesel. Pero, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Dijo que iba a matarlo y a culparlo a usted de todo. También dijo que alguien nos esperaba en la estación de Kioto. Alguien peligroso que me lastimaría. Nadie te hará nada. Tranquila.